Técnica de la fotobiografía La fotobiografía es la construcción y la descripción de nuestra historia de vida a partir de ciertas fotos y ésta se muestra a modo de recapitulación, las instrucciones a darse. Imagínate que vas a contar la historia de tu vida a través de tus fotos, ¿Qué enseñarías? Tómate tiempo para buscar fotos en tu casa. Mira cuáles te parecen significativas, ya sean positivas o negativas. La selección de fotos Las fotos elegidas deben ser representativas para contar su vida. Las fotos deben generar a la persona alguna emoción. En las fotos puede estar o no la persona que narra. Mientras elige las fotos debe tener presente que con ellas tiene que explicar su vida. La narración de la historia de vida A partir de la selección se cuenta la historia de vida basándose en las fotos que se aportan. En grupo este método se aplica después de un año de trabajo grupal. Análisis de fotos Una vez que se tienen las fotografías se pasa al análisis y síntesis de las mismas. En este se va a ir trabajando con cada una de las fotografías. Leyendo el lenguaje del cuerpo, escuchando lo que se describe, los personajes, las emociones o las circunstancias. CREATED USING PALTOON